Música Yo no voy a comer, pero que usted que va, no hace caso, tome, tome para que le llegue a ellos, tome. Y no me conteste. Galán. Ve, alguien busca, córtese bien, lléase los chiquitos para allá, ya vengo, a ver, juez mi alma, y no me conteste tampoco. Ya voy. ¿Cómo ha ido? ¿Viene usted? Bien, gracias a Dios, juez mi alma, ¿viene a chequear a mamá? No, 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 tranquilo. ¿Por qué? Porque es que no está, mira qué pecado, anda haciéndole un mandadito, juez mi alma, susto. Qué bueno, que está bien. ¿En qué le puedo servir, verdad? Este, galán, es que venía a pedirle un favorcito, usted que vive aquí tan bonito, ¿no ve que a mi sobrino le dejaron una tarea en la escuela? De unas fotografías de Flor de Itaú. Ajá. Entonces, a ver si usted tiene por ahí para... Juez mi alma, juez mi alma, no, Charita, es que había unas ahí atrás, pero nos las comimos en Semana Santa. Qué rico, así con tomatico. Y no me invitó. Pero tal vez allá arriba, por donde Don Juan hay. Si quiere, vamos. ¿Ah, sí? Si quiere, vamos. Ah, sí, voy a llamar el cuchillo y todo, nada más, y nos vamos. Ay, si me hace el favor, lo agradezco mucho. Ah, bueno, pues no, usted no la ocupa, es nada más la foto. Solo la foto, sí. Solo la foto. Ah, no, entonces vamos, vamos rápido, tomamos la foto. Sí, sí. Es que tú un patito en la pata. Ay, qué lindo. Sí, ahora los veo, ahora más tarde. A mí me encanta. Ay, ahora qué lindo, chiquitito, ahora los veo. Sí, ahora me los veo. No, 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 no. Buen mi alma, Charita, vea, aquí fue donde yo hubiera visto. Aquí esas tenían, aquí habían unas, vea. Sí, pero es que la gente se las lleva, vea. Ahí se ve cortado, vea, que cortaron ahí. Y cortaron ahí y ahí, vea. Eso es que está, ahí se la cortan y se llevan la flor. Arruinadas están. Charita, sí, no, no, no quedó ni una aquí, pues. Si quiere, vamos más arriba, a ver. Ay, hola. Lo agradezco, pero era que cansada que estoy, ya hemos caminado mucho. Sí que allá arriba hay otras matillas, tal vez, pero... Me picó algo. ¿La picó algo? Yo soy alérgica. Ay, hijo de mi alma, para ver, ¿seguro? No es. Ay, hijo de mi alma, seguro un mosco o algo. Sí, sí, y tenía que echarme el repelente porque yo soy alérgica, sabiéndolo, y no me lo pude poner porque hoy es el día libre. Y no fui a la farmacia ni voy a ir hasta más tarde. Vea. Me preocupa. Yo tengo un remedio natural muy bueno para eso. Sí, de verdad. Ah, sí, espere, ya, voy a ir donde doña Berta. ¿Qué es aquí? Sí, sí. Ya, ya vengo. Espere, vea. Espantese con algo, con una... O este sacateco. Es que son moscos, ya. Hágase así, digamos, para que no la piquen. Ya, ya vengo. Por mientras. Ya, ya vengo. Aquí le traje el remedio, esto es menta. Usted se unta así bien, digamos, Charita, que no traje agua. Con agua, porque se unta por todo lado y esto es como... Bueno, usted sabe que usted es doctora, pero digamos, esto es natural, muy bueno. Sí. ¿Si quiere? Sí. Agarra y se refiega bien. Bueno, yo escuchaba mucho que es la mantequilla y la manteca. Si ya me picaron, a veces me pongo un poquito de alcohol. El cepol es bueno y el echarse crema es muy bueno para los zancudos. ¿Quién sabe, ah? ¿Quién sabe para que funcione eso, ah? El juanilama con limón, que es una planta que ese se pone en agua y se unta. Echar clevitos de olor en alcohol. Es el repelente excelente, ¿verdad? Bueno, la albahaca y la menta, que son que se queman cuando uno, digámosle, cuando se seca. Es un repelente natural. Colocarse hojas de menta mojadas. Bueno, creo que es posible, porque el olor a menta es muy penetrante. De tal manera que los mosquitos, donde huelen eso, se van en carrera. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para las picaduras de los mosquitos es colocarse hojitas de menta. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Especialista para conocer si realmente para las picaduras de los mosquitos ponerse hojas de menta funciona. Acompáñenme para conocer la respuesta. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Aquí molestándolo porque quiero aclarar con usted este mito que dicen muchas personas que para las picaduras de los mosquitos lo que hacen es colocarse hojas de menta. ¿Esto les podría funcionar? Bueno, fíjate que es muy interesante porque realmente la menta es una planta que a nivel dermatológico puede tener o se puede utilizar para diferentes funciones. Lo primero es entender que la hojita de menta o la planta de la menta tiene varios componentes. Tiene mentol que se utiliza mucho a nivel de la piel, tiene vitamina A, B y C, tiene también zinc, tiene magnesio, tiene cobre, que todos son antioxidantes. Entonces, en realidad es un producto que específicamente para las picaduras de insectos, de mosquitos y otro tipo, sí realmente puede funcionar. El mentol como tal, digamos, tiene un efecto analgésico y que inclusive disminuye, bueno, si es dolor lo que se tiene, pues disminuye un poco la sensación de dolor. Si es comezón, pues también en este caso puede perfectamente, de alguna manera, competir con las terminaciones nerviosas de la comezón y entonces disminuir la sensación de comezón o de picazón que el paciente está sintiendo en ese momento por las picaduras. Y aparte también tiene efectos antiinflamatorios. Y digamos, si estamos en la playa y no tenemos acceso a una farmacia, ¿cuál podría ser la forma de aplicarnos la menta? Sí, es muy fácil. Bueno, aparte que te lo puedes tomar porque si te picó algo para que te baje un poco la ansiedad, porque eso también hace la menta, las hojas las puedes hervir, ¿verdad? En este caso, posteriormente las mueles. Ojalá hervirlas con muy, muy poquitita agua, nada más como para que se suavice un poco la hoja. Y para que la sustancia que se suelta, digamos, de la hoja al hervirla, tenemos que de ahí mismo. Y con esa misma agua, entonces, se maja, digamos, se muele totalmente, se hace literalmente una plasta, ¿verdad? O sea, como una crema, es un emplaste y eso se aplica en la zona de la piel, ojalá fría, eso sí, preferiblemente dejar que se enfríe primero y se aplica directamente sobre la piel. Se cubre, digamos, puede poner un pañito, una toalla y se deja ahí puesta, digamos, puede ser unos 30 minutos, una hora, más o menos, hasta que se vaya secando. También se puede hacer seco, ¿verdad? También uno puede tomar las hojas de menta, se muelen, ¿verdad? Solamente que es un poquito más difícil para que tome la consistencia de plasta y se pone ahí directamente. Inclusive hasta uno la podría también preparar combinándola con algún tipo de crema neutra. Por ejemplo, estos tipos de cremas para los bebés, ¿verdad? Para la parte íntima de los bebés se podría revolver con eso y aplicarlo. Y es una manera muy práctica y prácticamente en realidad no tiene efectos secundarios ni ninguna complicación. Entonces, doctor, ¿este mito es falso o es verdadero? Pues en ese caso sí es totalmente verdadero. Le atinaron, le atinaron. Aquí le traje el remedio, esto es menta. Usted se unta así bien, digamos, Charita, que no traje agua, con agua, porque se puede untar por todo lado y esto es común. Bueno, usted sabe que usted es doctora, pero digamos, esto es natural muy bueno. Sí. Si quiere, sí, agarra y se resiega bien así. Galán. Ah. Felicidades, este mito sí funciona y también puede seguir las recomendaciones del doctor. Sí, no, eso es muy bueno, pero bueno, usted sabe que hay que andar siempre un repelente, un salérgico, algo. Sí, sí, es que hoy no fui a la farmacia, es mi día libre. Sí. Pero sí, tengo que andar. Doctora, perdón, estaba pensando como para que no pierda el viaje, digamos. No le gustaría tomarse una foto así con ese fondo y yo se la tomo, digamos. Bueno, sí, sí, aprovechemos. Está bonito aquí, tiene una vista linda. Ah, sí, lindísimo. Venga, para tomarle la fotito ahí. Usted se pone ahí, yo se la pongo bien bonita, ahora verá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Espera, voy a borrar esa, que quedó muy fea. Espera, para tomarle una más de cerca, digamos. Esa ahí, esa, ríndese, el pelo bien bonito. Es linda. ¿Ves? Así quedó linda, es que las otras no me gustaron. Vea qué linda se ve, vea qué linda se ve, digamos, ahí, con ese fondo, digamos. Vea qué linda esa. Galán, ¿y las otras? ¿Las otras fotos que yo tenía? No, digamos, las otras que le tomé las borré porque se veía muy feita. Pero, ¿cómo? ¿Cómo hizo eso? Ah. ¿Por qué me borró las otras? ¿Cuáles otras? Si yo las necesitaba. O sea, no, yo borré, digamos, las que le acabo de sacar. Ay, Dios. ¿Ah? ¿Todas las borró? Borré todas. ¿Sí? ¿Quién era preguntar?